... Nuestro equipo AFAY Punta del Agua hoy asiste a este evento deportivo solidario contarles que nosotros tenemos un comedor comunitario en Punta del Agua que trabaja para las familias carenciadas del lugar y para los abuelos que están solos entonces los compañeros de la Asociación de Empleados Municipales de San Rafael realizaron este evento solidario y obviamente en Noblesa Obliga tenemos que estar presentes así que estamos aquí como en representación de nuestro pueblo somos un equipo muy inclusivo tenemos desde pibes jóvenes como los que ven al lado mío como también más adultos y algunas personas más mayores también No, no, me siento bien y estoy contento tengo 15 años Me llamo Jonathan Ari Muñoz, 15 años pero empatamos el partido se definió a penales el otro equipo también muy solidario la verdad que la pasamos re bien más que nada incentivar a los pibes incentivar a todo el departamento de San Rafael a apostar al deporte y más cuando se tratan de tareas solidarias también queremos agradecer a todas esas personas que se sumaron que no son de Punta del Agua pero que llegaron aquí para sumarse al equipo y eso es importante para nosotros tener el apoyo de gente que no es de nuestro pueblo pero que quiere a nuestro pueblo y quiere al deporte y lucha por los niños, por los jóvenes es importantísimo a todos no ¡Suscríbete al canal!